Voy a hablar de Jim y Tammy Faye. ¿Los conoces? A ver, espera. Jim y Tammy Faye. ¿Quiénes eran, güey? Ahí va. Muy bien. Por eso está esta investigación. Muy bien. Los años 70 no fueron tan buenos como nos hemos dado cuenta. GGG. Así dice la redacción. Ah, está hermosa, güey. Me encanta. Por si no conocen a Tammy, ella fue una celebridad que estuvo presente en los televisores de los gringos predicando la palabra del señor junto con su esposo Jim Bucker. El programa se llamaba The PTL Club o Praise the Lord, alaba al señor. ¿Eran afroamericanos? No, no, no. ¿No? No, no, no. Blanquitos de universidad. Madres, güey. Es que la frase Praise the Lord es como que muy afroamericana, ¿no? Praise the Lord. Praise the Lord, motherfucker. Pero es que ya eso fue en los 70, güey. Ah, ya, ya. Dicen que lo que estaba leyendo de los comentarios de hace raro, que ese programa estaba muy bueno, güey. Ah, ¿sí? Ya estoy, güey, ya estoy haciéndolo así. Está muy bueno. No, Fidel, baja esa mano. Que estaba muy bueno y que tuvo un chingo de éxito, güey. Jim y Tammy, este, con su programa recaudaron más de 120 millones de dólares al año, güey. A la madre. Está cabrón, güey. ¿Pero era para ayudar a los desamparados? Ok. Claro que no. No, si esto va mal. Ah, no, aquí decía. Ja, ja, ja. Nel. Después de varias temporadas, la gente se enteró de que Jim había desviado más de 158 millones de dólares a su cuenta bancaria personal, güey. Claro que sí, carnal. A su cuenta de chicos Bancomer. Yes, he did. Yes, he did. Y, este, la cual había, tenía un gasto ahí de 256 mil dólares, güey, para silenciar a una chava que había violado, güey. ¿Qué? Sí. ¿Hijo de P? Hijo de P. Hijo de P. Ajá. Eh, este, los, los. Un chico culero. Sí, está culero, güey. Los robos, los robos, los robos, este, se daban entre un, hicieron un parque de diversiones que se llamaba Heritage USA, güey. Que era un parque de diversiones que se volvió tan popular como Disneylandia en su tiempo, güey. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. O sea, para mí fue como el Reino Aventura, güey. ¿Cómo es que se llamaba? Heritage USA. Heritage. Heritage. ¿De herencia? Sí, de herencia. Heritage USA. Era, era, este, un parque de diversiones cristiano. Era el primer parque de diversiones cristiano que estaba grandísimo y que tenía un chingo de cosas, güey. Ok. Ahí es donde, ahí es donde, donde desviaba todo, toda la lana, güey. Y llegó a ser tan popular como, como los gabaches, güey, como decía, güey. Cuando se dio a conocer todo el desmadre, los ingresos de la PTL, o Praise the Lord, se fueron para abajo provocando que literalmente, pues todo se fuera a la mierda, ¿verdad? Madre, güey, si está enorme, está madre, güey. Te dije, güey, si es una mamada, güey. No sé si estaba un caico ahí con... Pues a lo mejor había mini caicos en la alberca, güey. Mini caicos. Unos mini caicos ahí, güey. Oye, pero la alberca, qué pedo, está enorme, güey. Sí, güey, sí, sí, sí. Pues de hecho, el Reino Aventura de los Gabachos en este momento ya se encuentra abandonado, güey. Por eso mismo, güey. De que ya valió madre, güey. No mames, güey. Y Tammy se divorció de Jim, obviamente, cuando fue condenada a 45 años de cárcel, güey. Qué bueno, güey. Por 24 fraudes comprobadas, güey. O sea, el robo, todo el rollo de la violación. No mames, güey. Ella encontraría un refugio en el lugar más noble y más bueno de todo el mundo, güey. Hollywood. ¡Ah! ¡Bienvenida! ¡Te abrazamos! ¡Bienvenida! Te vamos a buscar un vehículo que se llama Babylon. Ella trabajaría como actriz en la serie de Roseanne y de Drew Carey Show durante los años 80s y 90s, convirtiéndose en una figura respetada en el mundo del cine, güey. Mientras Jim estaba en contra de la comunidad LGBT, los drogadictos y los enfermos de SIDA, Tammy hizo historia... ¿Ese ya? Sí. Sí. Tammy hizo historia entrevistando a un enfermo de VIH en su programa, güey. En esos tiempos de cuando estaba todo el rollo, que era un desmadre... Güey, ¿se parece a este Zabludoski? Sí, güey. Sí se parece un poquito, güey. Sí, güey. Hoy fue un día soleado, según diría. It was a sunshine day. Today... It was a sunny day. Today was a sunny day. A sunny day. Madres, güey. ¿Qué pedo con eso, güey? Sí, güey. Estas señores estuvo a favor de la comunidad LGBT. Que en lugar de su exesposo, güey, que era un homofóbico, güey. Sí, claramente, güey. Que me había madre y todo ese rollo, güey. Blanco, cristiano, extremista. Así es. Pero con otra personalidad, güey. Claro que... Mal. Mal. Después se casaría con Roe Messner, que también formaba parte de su organización y que también fue encarcelado por fraude. Bueno, esta señora a mí se me hace que es la mente maestra detrás de todo, güey. Uno no sabe. Y jamás vamos a saber la verdad porque Tammy falleció en el 2007. No, yo quería chisme. Así es. Pero el exesposo, el primero, sigue vivo, güey. Sigue haciendo programas, güey. Ah, ¿sí? Ajá. ¿Cómo, güey? O sea, el vato sigue haciendo su programa, pero... Espera un público más millennial, güey. Ajá. Y ahora está a favor de... No sé qué. Era algo como tipo apocalipsis o algo así. Estoy a favor de todo ese... Ahora estoy predicando la palabra apocalipsis y cosas así, güey. Me encanta que se acabe el mundo, güey. Sí, güey, sí. O sea, cambió todo el rollo y que dice que todo lo que pasó, este, que era pecado. Todo lo que hizo él, ya... Así de que ya, eso ya, eso ya fue pecado. Ya. Sí, claro, güey. Como muchas, muchas cosas que pasan aquí en México, güey, también que se nos olvidan. ¿Fue pecado? ¿Ya fue pecado? ¿Sí? Ya, se acabó. Y ya. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!